Bienvenidos a este breve informativo de La Visión. Mi nombre es Mario Tenorio. Hoy es miércoles primero de abril. Vamos a la información. Capturado en Florida después de cometer triple homicidio y secuestro en Georgia, Samuel Lamar Crockett Jr., presunto responsable de lastimar a la madre de su hijo, matar a tres miembros de su familia y luego secuestrar a su hijo de dos años, se enfrentó con la policía en Florida. Lo ubicaron en la Interestatal 75 y la Avenida Fowler en Tampa. Los policías recuperaron al niño y arrestaron al sospechoso, quien estaba armado y en su vehículo. Emiten alerta de tornado y advertencia de tormentas severas para el área metropolitana de Atlanta. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de tormentas severas y una alerta de tornado para los condados del centro y el este de Georgia. Estados Unidos pronostica de 100.000 a 240.000 muertes por COVID-19. El presidente Donald Trump advirtió en martes a los estadounidenses que se preparen para un par de semanas infernales, mientras la Casa Blanca dio a conocer nuevos pronósticos que indican que podría haber entre 100.000 y 240.000 decesos en el país por la pandemia de coronavirus. Llega el coronavirus a cárcel de inmigración en Georgia. Las autoridades de inmigración confirmaron que un guardia en la cárcel de inmigración de Stewart dio positivo a la prueba de COVID-19. Consecuencias legales para los residentes del condado de Gwyneth. La oficina del procurador general informó a través de una nota de prensa que tomará acciones legales contra quienes violen la normativa de quedarse en casa durante la crisis del coronavirus. Las sanciones varían desde multas de 1.000 dólares o prisión por 60 días. Y si quiere conocer las restricciones de su gobierno local acerca del coronavirus, consulte nuestras redes sociales, La Visión ATL. Muchas gracias.